¿Qué tal chicos? Bienvenidos al canal nuevamente Hoy como veis en el título os voy a traer a Prankedy Que me lo habéis pedido muchísimo en comentarios Y desde hace mucho tiempo también Hoy vamos a ver un vídeo que se llama Fuga de gas dentro de un Uber Lógicamente es una broma Dura más o menos 5 minutos el vídeo así que bueno Vamos a ver que tal El vídeo si me gusta y no hay ningún tipo de problema por el tema del copyright y demás Pues lo seguiré trayendo Prankedy me suena de haberlo visto Que eran los tipos que iban haciendo bromas por la calle Que le iban tirando agua a la gente O algo así, no sé Me suena bastante este nombre Creo haber visto hace tiempo algún vídeo de ellos Pero me lo habéis pedido mucho en comentarios Así que bueno, si queréis otro tipo de contenido O algunos vídeos de esta gente Y que sean buenos Dejádmelo en comentarios chicos Y lo traemos más adelante Y antes de comenzar con el vídeo os quería hacer una noticia importante Que a ver si os parece bien o no A partir del lunes chicos voy a empezar a subir en el canal Dos vídeos diarios ya que bueno No estoy trabajando como dije hace Un tiempo, bueno en el vídeo de aquí Que dije que me pillé 3 meses De excedencia o vacaciones De licencia o no No remunerados para ponerme las pilas Con YouTube y con Twitch Entonces decidme en comentarios Si os parece bien Que suba dos vídeos Al día Un poquito separados en el tiempo Para que tengáis Tiempo de ver uno Y el otro Y pues nada chicos Vamos a pasar con Prankedy A ver que nos trae Prankedy En vídeos anteriores Lo vuelvo a mencionar Para que no tengamos problemas con el vídeo Este es un tanque que está completamente vacío No tiene nada Así que no es ningún peligro Está completamente sellado Y esta es una lata de aire Tampoco hace daño Va a ser la broma Tengo un restaurante De hecho ahorita Por eso traigo el tanque de gas Porque Pues como ya voy a abrir Pues ya lo tengo que rellenar Y todo A ver por si te quieres dar una vuelta Un desayuno y eso Está ahí vendo de todo Vendo desde tortas de milanesa Peñitos de huevo Enchiladas de queso babas Todo eso A ver a ver a ver la broma ¿Te animas? El del Uber Oh ya oh ya No me importa Y el mañanero sabe mejor Si el mañanero está más rico Si si ¿No lo has probado entonces? No tampoco ¿Te derramo blanco? No Claro que no Te derramo blanco Te derramo blanco Te manda engañando hermano Te manda engañando con un cabrón ¿Cómo ves? Un Uber Te inventé Y ya te has di cuenta Bueno yo no sé Por ahí me dijeron Que es del CR7 Le dicen del CR7 Creo que es nombre de narco La verdad También hubo un Dicen que es el por aquí ¿Tú no has escuchado de él? El CR7 La verdad no Le dicen el bicho El comandante también Me va a hacer caso No se preocupen De eso Tengo una tía Que igual a lo mejor De igual manera Te pueden hacer caso Que lo ofreciendo a toda la familia El men ¿Qué pasó carnal? Ahora sí que Disculpame Yo sí tengo familia Tengo esposa Ándale hermano Yo te puedo hacer feliz ¿Por qué no? ¿Por qué me haces el feo? Primero mira Primero me ilusionas Y ahorita me dices Ya me enamoré de ti Ya me encariñé hermano Ándale hermano Ándale Ándale por favor hermano No carnal Ahora sí que hasta para allá Pero por qué me haces el feo Primero mira Me hablas bonito Me bajas la luna Las estrellas Y ahorita ya me haces el feo No Ya nada más simplemente Traté de darte un consejo Ahora sí que no Qué paciencia tiene el men No lo dices de esa manera Todos los hombres son iguales Nada más nos ilusionan No pues qué pasó carnal Yo creo que somos caballeros Y pues más que nada Estamos aquí Para darnos un consejo Como amigos Yo al menos Ahorita que te subiste Sí ahora ya Ahora mira Ahora ya me mandas A la friendzone hermano Este men Vale la pena ¿Sabes qué? Estaba ahorita Estaba pensando Yo creo que voy a abrir el tanque Y nos vamos a ir a chingar A su madre Busca que se estrellen Bájate la chingada cabrón ¿Qué pasó? Bájate ¿Qué pasó? Bájate la chingada Te quieres morir Muérete Ahora sí se enfadó de verdad Pero pues es que Pinches mariconadas cabrón Senta la verga Pero es que ya no Se enfadó ahora sí Es que ya no aguanta hermano Es que ya no quiero Es que no mames cabrón Ahora ya bájate Pero por qué te espantas No pues es que no mames ¿Por qué me voy a espantar wey? Traemos un pinche tanque de gas Es que ya no sé qué hacer hermano ¿Qué hago? Tú dime Es que ya te dije cabrón Voy a presentar una tía No haces caso No entiendes Pero yo no quiero una tía hermano Voy a ir a todo tu taxi de gas hermano Ya voy hermano Ya voy Tranquilo Pero tranquilo Tranquilo ¿Por qué te enojas? ¿Cómo por qué? ¿Por qué te enojas? Esas mamadas No sé Pero es aire hermano Sí pero no me viene Te pago el doble Te digo aquí está la cámara Aquí está el tanque Ve chécalo O sea el tanque viene Ya le dijo ¿no? Viene sellado hermano Si puedes decir aquí ante la cámara Este Si me darías permiso A subir este video Y ya este Pues ya si tienes alguna bronca O algo Pues ya nada más me escribes Allí a un correo Ahorita te lo paso Y ya Entonces como ves Pero si si me das permiso Si si sin problema Ok El otro día estaba viendo esta noticia amigos Donde pues algunas personas ¿Esto del video? Están diciendo que este aparato Que te pones en el dedo Y te ayuda a medir el pulso Así que quiero preguntarles ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gustaría que hiciera esta broma Donde voy en la calle? Le voy diciendo a las personas Que estoy robando sus huellas digitales Creo que estaría muy divertido Al final ustedes son los que mandan Así que vamos a hacer una cosa Si este este video Llega a más de 150 mil likes Hacemos esta broma Si no llega Pues no la hacemos Y ya Bueno chicos Hasta aquí el video de Frank Eddie La verdad es que ha sido un video corto Pero intenso El pobre chico El pobre conductor del Uber Tenía paciencia Estaba comportándose como profesional Hasta el último momento Que ya pues Lógicamente cuando Te abren una bombona de gas Dentro de tu auto Pues te vuelven loco ya Diciendo Este man que Este man se quiere suicidar de verdad Pero bueno Luego al parecer Le explicó todo bien El hombre se tranquilizó Lógicamente porque una broma Y luego ya pues Le dijo eso Que si Le he dado permiso Para subir el video Porque Porque no Para que todos Viésemos la broma He buscado uno corto Para pues Para empezar con Frank Eddie A ver si no ocurre nada Y si hace gracia La verdad es que me hizo gracia Esta broma Y bueno Dejadme en comentarios Como digo Que más tipo de videos tiene O sea Que bromas buenas Hay De este canal Y bueno Si queréis acompañarme en los directos Chicos Ya sabéis En la descripción Tenéis mi canal de Twitch Si queréis Seguirme Y verme en los directos También El canal De Telegram Y el servidor de Discord Por si la campanita de YouTube No hace su trabajo Pues por ahí aviso Siempre aviso de los directos Y de los videos Bueno Alguna vez puede que se me olvide Pero Normalmente Everyday Yo aviso por ahí Y digo Nuevo video tal O estamos en directo tal Entonces O salta en Telegram O salta en Discord Y ahí sabéis Que subí un nuevo video O un nuevo directo Y estáis ahí Conmigo Como os dije chicos antes A partir del lunes Si os parece bien Como digo Podré empezar a subir Dos videos diarios Hasta bueno Hasta nuevo aviso Ya veremos a ver Si todo va bien Pues seguiremos con esa dinámica Si no pues Volveremos a la de antes De video diario O video cada dos días Depende Así que nada chicos Vamos a ver que tal Si os parece Dejadlo en comentarios Y nada chicos Gracias por estar ahí Gracias por vuestro like Gracias a la gente que está suscrito Por este video Y nos vemos en el próximo video chicos Hasta la próxima Bye bye